Lamentablemente no podemos decir si son 278, 300 o 400, si son una cada 25 horas o una cada 30. Lo cierto es que son mujeres que siguen siendo asesinadas y detrás de ellas familias que quedan absolutamente destrozadas. 3.700 chicos que han quedado sin sus madres a lo largo de los últimos 10 años. Y ellas están siempre acá, cada año, tratando de contar sus historias, de poner en primera persona lo que pasa, lo que le pasa a una familia cuando una de ellas es asesinada. Esther Robledo es la mamá de Florencia Albornoz. Hola Esther. Bueno, un año más acá pidiendo para que no nos maten. Realmente, estoy acá y me estoy enterando que en Quilmes terminan de asesinar a otra chica. Bueno, duele el alma porque me imagino a esa mujer, esa mamá, esa familia destrozada, atravesada, ¿sí? Como es nuestro, como se denomina nuestro grupo, atravesado por el femicidio. Y realmente es así. Tenemos hoy compañeritos, compañeritas de hace dos meses, tres meses, y llora de la misma forma que yo la lloro mi hija, nueve años y cinco meses. Recordanos qué le pasó a Florencia. Florencia estaba casada con un policía de la primera de Quilmes. Después nos enteramos que era un violento total, pero bueno, nosotros lo veíamos como una buena persona, pero dentro de cuatro paredes era realmente una bestia. Y mi hija, para que nosotros no sufriéramos, siempre lo tapaba. Yo usaba los anteojos grandes para no ver los golpes. Cuando había golpes tardaba en venir a casa, muy maquillada venía, hasta que un día me di cuenta y le dije, hija, no te vayas más. Entonces, él le ponía el revólver en la cabeza, como te dije, era policía. Un día vino a la noche, la sacó de la cama, le dijo andate, le había puesto el revólver en la cabeza, mi hija hace esto. Estaba acostada en la cama con los dos nenes, en la cama grande, y al hacer Florencia esto, va el tirón en el pie del nene. Ella hace la denuncia, porque va al hospital de Quilmes, hace la denuncia. Él la obliga después, a los diez días, a llevar los asuntos internos y retirar la denuncia. Y bueno, ella era jovencita, él le doblaba en edad. La vuelve a llevar. Y yo, hija, tené en cuenta que es muy violento. Mamá, yo lo voy a cambiar, yo lo amo. Y no, no cambió nunca. Para ella, él, eran sus ojos. Y para él, mi hija, era una puta. Porque si saludaba a un amigo, un compañero, de colegio, de jardín, todos eran machos de ella, hablando mal y pronto. Así que, una noche, mi hija se fue a la casa de una compañera, una amiga, mejor dicho, que el esposo lo llevaba a trabajar, porque trabajaba en un puesto de diario, viernes, sábado y domingo. Y me dijo, mamá, cuídame los chicos. Y ella se quedaba en la casa de Paula. Y ahí, el compañerito de trabajo, que estaba muy mal, porque había visto a su novio subirse en la moto con un ex novio, y dijo, mira, Ernesto, si no tenés nada que hacer, dice, yo a los chicos lo dejé con mamá, así que tengo la Play de Valentín, jugamos un rato a la Play. Jugando con un amigo a la Play y otros amigos más, encontraron la muerte los dos, Florencia y Ernesto. Y cerramos con esto, la justicia le dio 18 años matándolos a dos, nos mandamos a casación, casación le baja 6 años, queda con 12 años. El fiscal, revisando esa causa, me manda una nota, diciendo que se tomaba el atrevimiento de mandarla directamente a la Corte Suprema, porque había revisado que había matado con el revólver reglamentaria, y no lo habían tenido en cuenta. ¿Cómo va a tener en cuenta si estaba todo arreglado desde el principio? Los policías eran todos los testigos, los compañeros. Yo nunca había entrado en una fiscalía, un juez, a mí nunca me citaron para ver qué era lo que... Nada, solamente la primera, primer día que fuimos a reconocer el cuerpo y tuve que ir a declarar en la fiscalía, pisé la fiscalía, después nunca más hasta el juicio. Así que hoy, que veo que toda esta gente me acompaña y dialogamos, tengo los ojos abiertos, pero ya ellos me cerraron la causa, con 12 años y un tipo que está cada vez más loco. Y que en cualquier momento seguramente va a salir. El testimonio de Esther es el que se repite, y en un rato vamos a seguir hablando con cada uno de los familiares. Algunos, lamentablemente, con más experiencia por los años que hace que le tocó que asesinaran a sus hijos. Otros, otros recién entrados en este mundo de lucha, porque la vida de la familia de una mujer cuando la matan, se termina con la muerte de ese hijo, de esa hija. Pero después arranca todo un camino en el que todas son puertas que se cierran, en el que pocas veces son escuchados, y en el que no termina nunca. Porque si logran la detención, si logran la condena, después siempre hay algún vericueto legal para que puedan salir en libertad. ¡Gracias!